Hay una que es la del líder y les va diciendo en plan, venga ahora a hacer eso, ahora venga tú éste con esa. Pero eso vuelve a ser el líder. Abusan primero de ti, pero luego tú abusas de ellos. Abusan primero de ti, pero luego tú abusas de ellos. Abusan primero de ti, pero luego tú abusas de ellos. Abusan primero de ti, pero luego tú abusas de ellos. ¿Dónde estamos? Somos Rockabilly. Ponte la mitad, tío. Yo soy modelo, tú puedes ser bailarín, profesional, igual es lo tuyo y no lo sabías. Sí lo sé. Sí lo sé. Sí lo sé. Sevillanas, flamenco. Estamos entrando en el parque Yoyori. Se está preguntando a ver qué es esto. Bueno, pues aquí estamos en Yoyori Park, Capitán Tsubasa. Con un capitán Tsubasa. Con un capitán Tsubasa. Ahí está jugando a fútbol. Nos pedimos para hacer unos toques. ¿Qué infancia tan feliz? ¿Qué infancia tan feliz? Pues nada, que eso, que estamos aquí y es un parque donde tienes que venir porque la última vez que estuvimos estábamos de resaca y lo único que queríamos era morir, ¿no? Tenté haciendo picnic, tocando la guitarra, tocando el violín, tocando, no sé, entrenando con espadas, palos de madera, algo, Kill Bill o algo. Acabo de dejar los cuervos tranquilos. Así sí, que como venga ahora, tranqui que juegue con todos, ¿eh? El señor que andaba con las manos. Vamos, haz algo para mí. Llegamos a la clase aeróbica. Hay una que es la líder y les va diciendo en plan, venga, ahora hacer eso, ahora, venga, tú, bésate con esa. Ahora tú agarra de la, los peces, los peces, los peces, los peces. Pero eso vuelve a ser el líder. Abusan primero de ti, pero luego tú abusas de ellos. Música 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 Al hombre resaca, de verdad, esto es una resaca. Esto es una resaca, joder. Lo siento por él. Aupa, Oriol. Y aquí tenemos a los niños cogiendo renacuajos. Un grupo de niños felices. Con el salabardo, ojo, se los está cargando. Todo el mundo aquí de picnic. Mira, mira, ahí está haciendo algo. Está entrenando. Como me vea, tengo que ser segiloso. Música Música Gracias. Las chicas bailando. Chicas sexys. Chicas japonesas. Sigue llamando la atención porque tienen bolsos. Tenéis que venir. Increíble. Una pasada. Súper recomendado. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahora vamos a Sibuya a comer un poquito de sushi y luego vamos a Simokitas de agua. ¿Y después qué pasa? A las 10 o así. A las 10 viene Jorge. Y a ver qué pasa, a ver qué grabamos. Va a abrir, me va a encontrar a mí ahí y se va a quedar flipando. Le grabamos la cara y va a ser la hostia. Así que marchan y os dejo con el parque Yoyogi. Esperemos que os haya gustado la visita a Yoyogi. Y otro día habrá más. Más denso. Más rollo tren. Más tren. Sí, densa. Densa, densa. Eh, nos vamos a comer. Que si no vamos a morirnos y no vamos a poder seguir grabando cosas. Así que nos vemos luego en el sushi giratorio. Bueno, hopefully. ¡Ajur! 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 ¡Ajur!